Mi nombre es Federico Curragliano y quiero invitarlos a esta charla que voy a dar de telemedicina. ¿Cómo amigarnos con la tecnología en estos tiempos? ¿Tiempos de qué? ¿Tiempo de coronavirus por un lado? Pero nosotros la necesidad de telemedicina ya la teníamos desde antes. Por ejemplo, con pacientes indóciles, pacientes que no se dejan tocar, pacientes que requerían una anamnesis distinta para tratar de enfocar el problema antes de tocarlo. Y esto antes hubiera sido muy complicado. Con tecnología de avanzada, con tecnología de poca accesibilidad, hoy por hoy todos podemos con este tipo de tecnología. Todos tenemos en el bolsillo un celular que tiene una cámara web. El propietario nos puede enviar imágenes o no. Vamos a hablar de cómo obtener mejores imágenes a través de una filmación. Hablaremos también de cómo aplicar todo esto de la tecnología aquí, en la historia clínica. La historia clínica de siempre. Cómo adaptar nuestros protocolos de atención. En este caso agregando más seguridad en el tiempo de coronavirus, pero aplicando esta tecnología y esta forma de hacer telemedicina. Y obviamente hablaremos de honorarios. Porque tampoco es justo que estemos haciendo telemedicina en forma gratuita o difícilmente cobrable. Entonces, pautas para lograr que nuestros honorarios se vean reflejados en todas estas actuaciones médicas veterinarias, que son la telemedicina, una de ellas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el miércoles 15 horas de Argentina. Estaremos dando esta charla gracias al laboratorio de la BIES. Estamos en contacto. Estaremos en contacto.